Instagram arroba a Isa González E Isa González se abre paso en la industria cinematográfica hollywoodense cada vez más, ya que ha tenido apariciones en algunos filmes de E.U.U. como, Bobby Driver, y la próxima a estrenar, Highway, pero un nuevo reto cinematográfico la ha puesto en boca de todos, ya que su papel será el de una Barbie mexicana. Sí, así como lo has leído, Isa González representará a una hermosa muñeca en un nuevo filme estadounidense, se trata de la película Welcome to Warmen. La trama se centra en la Segunda Guerra Mundial y está basada en hechos reales. Este filme es protagonizado por Steve Carell, Eisa González, entre otras personalidades de Hollywood. Una de las cosas que más llama la atención de la película, es el uso de la animación por medio de muñecos en las... Escenas donde Hogan Camp, comienza a recrear sus recuerdos, sin duda alguna, este es uno de los proyectos más especiales en los que ha participado Eisa González a lo largo de su vida. La protagonista de, Lola, Érase una vez, se ha mostrado muy orgullosa por ser parte de este proyecto el cual promete mucho. Completamente entusiasmada de poder representar a mi cultura mexicana en una película y de una manera tan positiva, escribió muy orgullosa la actriz. Aquí puedes ver el tráiler donde Eisa González personifica a una Barbie mexicana. Eisa González Barbie película Welcome to Warmen Steve Carell Barbie mexicana papel protagónico. ¡Gracias!